En esta práctica se va a demostrar la forma de corregir una herida cuando sus bordes se encuentran a diferente altura, uno más alto que el otro. En el espécimen de piel de cerdo, diseña una herida de unos 4 a 5 centímetros horizontal. Realiza la incisión según el diseño con el bisturí angulado a unos 30 grados y asegurando el apoyo de la mano como se explicaba anteriormente. Extienda el corte a todo el espesor del tejido incluyendo al plano de la grasa subcutánea. Para producir la diferencia de altura de los bordes de la herida, tome la piel de uno de los bordes de la misma y haga una incisión en el plano bajo la dermis paralela a esta. De esta forma separe la dermis de la grasa subcutánea y ahora por esta incisión retire un segmento de grasa subcutánea. Realice presión sobre el mismo lado de la herida para verificar que ha quedado más deprimida. Para mantener la diferencia de altura en los bordes de la herida durante la práctica, coloque un punto profundo en la grasa subcutánea del lado que no ha sido modificado y lleve el punto al lado al que se ha retirado la grasa colocándolo en la dermis profunda. Al anudar este punto, se va a mantener la diferencia de altura a uno y otros lados de la herida. A continuación, se va a demostrar la forma de corregir la asimetría de los bordes de la herida. Para la corrección de este tipo de heridas, se debe colocar un punto alto en el borde de la herida que está más alto y un punto bajo en el borde de la herida que está más bajo. Inicie la corrección de la herida tomando con una pinza con garra el borde que se encuentra más alto en la parte central de la herida. Introduzca la aguja por la epidermis y salga en la dermis superficial. Recupere la aguja y ahora tome el borde opuesto de la herida que se encuentra más bajo. Evierte el borde de la herida y preséntelo. Introduzca la aguja más profunda a nivel de la grasa subcutánea y recupere la aguja. Realice el anudado de la sutura comenzando con una doble lazada. Luego continúe con lazadas simples hasta terminar el nudo y nivelar la altura de la herida. Ahora corte la sutura y continúe en la misma forma entrando en la herida para realizar puntos de sutura entrando más alto en el borde que está más alto y entrando en forma algo más baja en el borde que se encuentra más deprimido. Anude en igual forma la sutura y continúe colocando puntos de sutura en toda la herida hasta nivelarla completamente. Continúe cerrando la herida colocando puntos separados entrando en la misma forma. Continúe cerrando alto en el borde más alto y elevando el borde más bajo para encontrar el sitio para nivelar la herida. Se ha concluido el cierre de la herida y se ha logrado nivelar la misma. Este es el aspecto inicial que presentaba la herida. Muchas gracias.